El alcalde de la ciudad aseguró que el convenio que permitirá mejorar la transitabilidad entre los lagos hacia el agua de la Virgen ya tiene varios días de estar en sistema. Esto permitirá que en menos de dos meses las obras de pavimentación que han sido esperadas desde hace un tiempo inicie. Ya podemos decirle a todos los socañeros, no podemos hablar solo de la Comuna 4 y de los habitantes de ese sector, sino a todos los socañeros que ya subimos el proceso a página desde el 25 de mayo, se está en ese proceso administrativo para a través de un proceso de selección objetiva escoger al contratista. Son más o menos 45 días que demora este término, que así lo exige la ley, pero lo importante es que hemos ido paso a paso. Primero la gestión que realizamos para conseguir el dinero en compañía del senador José Luis Pérez. Segundo, por parte del municipio, hacer todo el presupuesto individual. Tercero, ya tuvimos la aprobación de ese presupuesto por parte de Invías y ya estamos en el último paso, que es el proceso administrativo de contratación. Por eso, el parte de tranquilidad y la buena noticia, agradecerle la paciencia que tuvieron no solo los habitantes de este sector, sino todos los socañeros, pero lo importante es que se refleja la gestión que ha realizado este gobierno y que más o menos en dos meses empezaremos obras en este importante sector de Ocaña. El proyecto contempla la recuperación de los tramos deteriorados en la arteria que conduce hacia el Santuario Diocesano del Agua de la Virgen de la Torcoroma, donde se venera la imagen de la patrona de la diócesis de Ocaña.